Tecnología, ¿cuáles son las cosas que te ayudan a distraerte un poco? Y recuerdo que cuando salió el primer grabador con Playrec, que vos un día los dos y grababas, el Audinac. Dice que hacías tac, la de la tecla. Alargado, el Audinac. Y yo le había puesto una salida a Canon, especial de atrás. Y un día me acuerdo que viene, estábamos ahí en Pavón Arriba, y viene a tocar Toto Cotuño. Y se le rompe el equipo de Playback. Toto Cotuño tenía dos shows, el show caro y el show barato, de gira, de Playback. Y se le rompe el equipo. Y me piden el Audinac. Que venía con el Canon. Y yo le mando con el cassette adentro. Y ellos ponen el cassette y Toto Cotuño arrancó a cantar sus éxitos. Y en el medio del cassette, no revisamos. Había una grabación que yo le grabé con Playrec a Magistral, que imitaba a Jorge Troviani haciendo de Muñoz. La cara de Cotuño cuando venía cantando romántico. Y tuvo que relatar un gol de Comitas, de Boca. Haciendo de Troviani y haciendo de Muñoz. Lo que me puteo soy cristiano.